Me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me aloja, me aloja el roce de tu piel Tu presente, tu ayer, me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti Me gustan tus manos, cuando te saludo, y sudo, sudo de nervios de pensar, que pudiera tocar tu alma Me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gusta Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soña el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta tu estilo, me dio deslizado, pecado Pecado fuera no soñar, también poder tocar, tu cuerpo, el cuerpo y tu alma Me gusta, como me gusta, me gusta, me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soña el mayor de mis placeres, soñarte si soña el mayor de mis placeres Me gusta, 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 de ti, de ti, de ti Gracias por ver el video.